La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Estabíamos muy bien, aunque en pobreza, pero teníamos de todo para comer. Y todo eso lo perdimos a raíz del conflicto armado interno, en donde también el ejército mató a mi mamá, secuestró a una, mi hermana. La Iglesia de la Iglesia Y tanto dolor, estamos vivos. Y en los mismos testimonios que escuché en la audiencia, ellos decían aquí estamos y seguiremos estando, ¿verdad? Y yo coincido mucho con eso. Igual estamos diciendo en Guatemala. Y también animarlos, ¿verdad?, que continúen con su identidad, con su cosmovisión, que es algo muy importante para la vida. Y a pesar de todo el dolor que han pasado, no solo con las escuelas residenciales, sino con otras formas de opresión. Y que también decirles que ahí estamos en Guatemala. Y felicitarlos también por el trabajo que están haciendo las generaciones de ahora como un seguimiento de la lucha que han hecho nuestros antepasados para las futuras generaciones. Gracias. 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 Gracias.